A continuación vamos a ver un ejemplo de ruteado después de haber configurado los puertos los pines de puerto paralelo se le da clic, sale la siguiente ventana y nos sale este ejemplo predeterminado que viene con el Axis CNC le quitamos el stop que viene por defecto en la máquina para seguridad y le damos clic en el botón de energizado para llevar los ejes al punto deseado los seleccionamos al que queramos darle y con estos dos botones le damos para atrás o para adelante según la necesidad por lo menos vamos a configurar el eje Z vamos a darle y cada uno de los ejes cuando ya estén en su punto deseado regresarlo a cero después de tener ya los tres ejes en su punto cero procedemos a darle ruteado a la máquina de este botón se le da play o pausa si quiere parar el proyecto debemos prender el motor tool y le damos play y le damos play también y le damos y le damos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.